Venezuela, a esta hora se genera información desde Kazán, en Rusia. De inmediato nos conectamos. 3 y 48 minutos de la tarde. La información no se detiene en la ciudad de Kazán, en la Federación de Rusia. Tampoco se detiene la agenda de actividades del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este importante epicentro para el intercambio, para conversaciones, para reuniones de alto nivel estratégico. Podemos compartir de inmediato con ustedes este encuentro, a esta hora, del jefe de Estado venezolano. Saluda al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ese apretón de manos que ratifica esta cooperación sólida, pero además, hermandad entre estas naciones que cada vez más adquieren un nivel estratégico en cuanto al intercambio comercial. Un saludo respetuoso en este escenario, cara a cara. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, con el presidente de la República de Turquía, que permitirá repasar en esta importante reunión bilateral estos convenios, este mapa de cooperación. Venezuela y Turquía acumulan 74 años de relaciones diplomáticas profundizadas con la llegada de la revolución bolivariana. La última vez que coincidieron ambos mandatarios fue en junio de 2022 en la ciudad de Ankara. Para Venezuela, Turquía es una nación hermana. El 23 de octubre de 2009 se crea la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos países, con un acuerdo marco para abordar diversas áreas. Pero en el año 2017, el presidente Nicolás Maduro realiza su primera visita oficial a esta nación euroasiática, que sirvió para iniciar una nueva era en las relaciones no solo en lo comercial, sino en lo humano. Se firmaron en esa oportunidad cinco acuerdos estratégicos y así comenzó a construirse un camino aún más sólido y robusto en el mapa de cooperación al más alto nivel que continúa en la actualidad. Un punto importante es que el volumen comercial con Turquía alcanzó cerca de 500 millones de dólares este año y se espera que alcance los 800 millones para fin de año. Un encuentro propicio, una conversación para repasar este mapa de cooperación, donde además están presentes la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez y el canciller Iván Gil, ha dicho el presidente Nicolás Maduro que la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez se encuentra justamente en esta cita internacional donde Venezuela oferta estas inversiones con estos países importantes para ese intercambio comercial. Recientemente el presidente Maduro acotó que Turquía, con su privilegiada posición geopolítica, es una de las potencias emergentes del siglo XXI, se refirió al presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, como su hermano. En esa línea destacó la relación modelo entre las dos naciones en lo político, económico, social y cultural. Venezuela es uno de los países clave en la política de acercamiento de Ankara a América Latina, por lo que tiene el potencial significativo. Enfatizó que en los últimos años Venezuela se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de Turquía en la región. Desde Turquía se ha reiterado el compromiso con la prosperidad y la estabilidad de Venezuela, rechazando las intervenciones externas y las sanciones coercitivas unilaterales. Turquía seguirá apoyando a Venezuela, como lo ha hecho en el pasado. El pasado mes de junio, Venezuela y Turquía suscribieron acuerdos en el sector petroquímico, gas y minero, como parte de los esfuerzos de ambas naciones por estrechar sus relaciones comerciales. Se trata de proyectos estratégicos para una cooperación más sólida. Así se evidencia en estas imágenes, en este encuentro importante, esta delegación de Turquía, también la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Ambos mandatarios conversan este mapa de cooperación en este escenario tan trascendental, que llama la geopolítica mundial y donde el presidente constitucional Nicolás Maduro también ha dicho la importancia de estas superpotencias emergentes, lo que puedan aportar a los países del sur global. Se trata de la complementariedad, esta relación fructífera, que sea ganar, ganar, que no se chantaje a los pueblos del mundo, que no se extorsione a las naciones libres y soberanas, y que se adelante, que se avance, que se consolide este nuevo mundo, que ya han iniciado los BRICS desde el año 2009, 15 años. En la escena geopolítica mundial cada vez adquieren más fuerza, y como decía también el jefe de Estado venezolano, al llegar acá a la ciudad de Kazán, ya Venezuela está dentro de esta ingeniería, comparte esta visión de esta ingeniería de los BRICS en términos del nuevo mundo, y por supuesto también estas conversaciones y estas reuniones bilaterales permitirán afianzar aún más a Venezuela en este posicionamiento con estas naciones en todo el territorio, y por supuesto podemos destacar que ha sostenido importantes reuniones con el presidente de Palestina, el primer ministro de Etiopía, así como también el presidente de Belarus, y en esa oportunidad con el presidente de la República de Turquía. Bien, nosotros desde este espacio estaremos muy pendientes de estas actividades del jefe de Estado venezolano, en nombre del gobierno bolivariano, la diplomacia bolivariana de paz, se hace presente en esta decimosexta cumbre de los BRICS, y le llevaremos cada detalle de lo que acá ocurra. Por lo pronto es la información, devuelvo el contacto informativo.